Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde el Complejo Municipal de Deportes, Antonio Galindo. Y ustedes dirán, ¿y este qué hace ahí? Pues muy fácil, hemos venido a hablar con uno de los mejores atletas que ha tenido este municipio en los últimos años. Y veremos a ver, el tiempo lo dirá, si no a lo largo de la historia. Hablamos, ahí lo tienen ya, con Pepe Tatay. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hipólito. Y ponemos en contexto a nuestros amigos, a los que nos sigan tanto por la televisión como por la radio, porque bienes están casi recién llegados, como aquel que dices, del Mundial de Triatlón que se ha celebrado en Málaga. Podríamos decir con récord de participación, ahora me lo comentas, pero han participado más de 5.000 deportistas de los cinco continentes y has estado tú ahí representando a nuestro país. Y ahora me contarás qué tal te ha ido, pero en lo poco que te conozco, creo que no vienes del todo satisfecho. Pero bueno, mejor lo explicas tú. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, campeón? Bueno, antes de nada, saludar todo el pueblo de Nerva. Encantado de estar de nuevo con todos vosotros. Y nada, así es, Hipólito. Un récord de participación absolutamente espectacular. Más de 5.000 deportistas allí, una feria absoluta del deporte, Ayuntamiento de Torremolinos, Federación Española de Triatlón, World Triatlón, todos de la mano. Y nada, no ha podido casi salir nada mejor. Antes de nada me vas a perdonar para hacer el hincapié en lo que hablábamos hace un ratillo. La única lástima y lo primero que quiero recordar, dos compañeros perdieron la vida durante el transcurso de la competición. Son cosas que no suelen pasar, pero que te hieran la sangre sin ningún tipo de duda. Y bueno, desde aquí transmitirle a la familia ha llegado las más sinceras condolencias y nada, estamos con ellos en este dolor. Eso nos hace ver lo complicado que es este deporte. En fin, el cuidado que hay que tener. Sin duda, este deporte al final estamos poniendo continuamente el cuerpo al límite. Parámetros que van desde el descanso hasta la alimentación, el entrenamiento, el nivel de ansiedad en tu cuerpo. Bueno, son cosas que hay que tener siempre presente y que te pueden pasar facturas y le han pasado facturas a estos dos compañeros realmente. ¿Y vosotros disteis cuenta en plena competición que algo estaba pasando? Yo realmente me di cuenta de poco. Vi trasiego de ambulancia, furgoneta, algo raro. Yo respiraba, pero no me he llegado a imaginar que dos participantes hubiesen perdido la vida. Eso al final es algo que nunca llegas a imaginarte. Pero cuando yo acabé mi tramo de competición, acabé mi participación en el campeonato, bueno, pues salió la noticia repentinamente de que nos impactó a todos, se nos geló la sangre y la competición ahí automáticamente queda en segundo plano. Bueno, aparte, al margen de este lustruoso hecho que todos lamentamos, obviamente, y vosotros los primeros, ¿tú qué sensación has tenido en esta participación del Mundial? Es la primera que haces, pero ¿con qué sensación vuelves a tu pueblo? Bueno, yo vuelvo con la sensación de haberlo dado todo, eso sí, haya salido mejor o peor, lo he dado todo. Vuelvo a Nerva, al pueblo que me apoya, que me anima, que sin ningún y sin lugar a duda me ven a hacer prácticamente, totalmente. Pero bueno, vengo con un sabor algo agridulce porque la carrera no fue del todo de la manera deseada, el tramo de natación se atraganta, no deja de, con mi entrenador, harto de hablarlo, de buscarle un poco de las vueltas, pero bueno, se atragantó, puse un ritmo, una lectura que no fuera correcta y bueno, cuando me di cuenta estoy en la mitad del pelotón y una vez sales de ese pelotón en un triatlón distancia o sprint, que es una hora poco de carrera, ahí hay poco que hacer, porque si tú vas rodando luego con la bici a 40 por hora, el que está a tu lado está rodando también a 40 por hora, entonces no, las matemáticas ahí no salen, entonces bueno, tampoco hay que darle muchas vueltas y hay que centrarse más en lo positivo, en todos los aspectos de la vida, trabajar en los errores y no anclarse ni mucho menos en el pasado, ya no solo hablo de deporte, y nada, otra vez será, otra vez se luchará esa parte con más fuerza y se le darán los puntos débiles. ¿Tú cuando te das cuenta de que la cosa no marcha bien? Porque es cierto que los deportistas previamente a su competición mentalmente hacen una proyección, que me imagino que tú lo habrás hecho, esa proyección mental, esa proyección de que te estás viendo, cómo estás desarrollando y de repente, ¿cuándo te das tú cuenta de que no está saliendo todo tal y como tú lo has proyectado? Bueno, pues es algo que... Cuando estás en el agua, cuando estás en el agua ya te das cuenta de que... Puede ser, es algo que lleva razón, esa focalización de lo que es la carrera, no he llegado incluso a soñar, en el sueño me he visto y me he despertado sudando. Sí, sí, es así, es que todos los deportistas son iguales. Pero al final es algo que haces todos los días. Recomiendo que tengas esa proyección, que tengas ese enfoque, porque te va a ayudar. Totalmente, totalmente, ese enfoque es lo que te hace desarrollar la carrera como tú quieres. Pero sí me di cuenta en el agua, que yo me tiro al agua, ahí hay cajo absoluto, mientras cada uno encuentra su posición, la trazada seguía, el pie más rápido, a veces te metes detrás, eso es una locura. Llueven tortas por todos lados también, se me paró hasta el reloj. Pero muy bien, muy bien, la verdad es que en ese momento fue cuando yo me di cuenta de que el ritmo que llevaba no era el correcto, de que había algo que fallaba, no tiraba el cuerpo como tenía que tirar. O sea, no me di cuenta, 750 metros, no me di cuenta hasta más o menos la mitad de que debía de poner una marcha más, porque sí que es verdad que en el agua tú ves un poco lo que está pasando, pero no ves mucho, porque al final, tanto trasiego, tanta locura, no ves mucho. Sí que es verdad que ya te empiezas a dar cuenta cuando el grupo se va estirando y digo, aquí algo falla. Porque la competición es con uno mismo, pero sí que es verdad que no para de ser una prueba en la que estás compitiendo con demás personas. Y de qué sirve si compites contigo mismo si al final, bueno, pues no es el resultado y la posición no es la deseada. Así que nada, me di cuenta sobre la mitad del trayecto de que no estoy rindiendo como sigue y pues mi reacción es empezar a soltarlo todo poco a poco, dosificándose, teniendo en cuenta de que, bueno, queda muchísima carrera y también con mucha karma, con la cabeza fría de que, bueno, tranquilo, estás muy entrenado, en lo que más has hecho, tienes todo bajo control y poco a poco se va llevando la carrera como se vaya pudiendo, pero sí, ese es el punto en el agua. Porque tú llegas en óptimas condiciones, físicas, mentales, tú bajas por todas, tú bajas por todas, desde luego, ¿no? Sí, yo llegaba en condiciones plenas, con los mejores tiempos entrenando, con el cuerpo a punto, con una prueba de esfuerzo hecha, con análisis antidoping, con todo, de todo, de todo al pelo. Entonces, claro, tú llegas a darlo todo, a soltarlo, te llevas un año preparándote para una hora. Hay gente que, bueno, yo, la típica frase, ¿no?, de Usain Bolt, cuatro años para nueve segundos. Bueno, pues yo lo relaciono a lo mío también, es un año, son 365 días para una hora. Pero al final, bueno, no merece la pena, ¿no? Merece cada segundo, al final, y por eso hoy estoy aquí. Y además vienes, o sea, llegas al campeonato del mundo, previamente habiendo pasado por otras competiciones en las que los resultados han sido óptimos, ¿no? Sí, sí, yo venía de, más o menos, pues, dominar cada transición, cada faceta de lo que es la competición, haciendo unos buenos tiempos y una buena potencia en bici, unos tiempos bastante extraordinarios en carrera, ¿no?, corriendo por debajo de los tres minutos, de los tres minutos y medio casi, en algunos parciales, que es un tiempo, bueno, que realmente tienes que hacerlo porque los demás también lo hacen y porque tu cuerpo tiene que estar dando lo mejor que pueda dar. Entonces, pues, sí, yo llegaba en plenas condiciones y todo súper protestado y súper, súper, súper machacado, pero bueno. Oye, del triatlón, ¿dónde te sientes tú más a gusto? Corriendo, nadando, montado en la bicicleta, ¿dónde vuelas? Yo de siempre en la bici. Yo me salgo del agua y yo realmente digo, sacando el agua en condiciones el triatlón está hecho. Y el triatlón está a la mitad ganado ya. Pero bueno, hay veces que también hay que trabajar los otros parciales y la lectura es muy importante, sobre todo en un triatlón en sprint. Entonces, cuando yo estoy en la bici me siento muy cómodo. Lo primero que hago es comer. Meto una porción de carbohidratos, de sales, lo que el cuerpo en ese momento te pida. Y nada, hay algunas lecturas emparadas sobre lo que hay, ¿no? Sobre lo que tengo delante, sobre lo que tengo detrás y es como que se activa el radar completo de carrera. Pero en esta ocasión no ha sido así. En esta ocasión donde me he encontrado más cómodo ha sido, curiosamente, corriendo. ¿Corriendo? Corriendo. En la T2 yo sorté la bici, que no quiere decir que fuese más en la bici. Y yo volé corriendo. Este año yo me quedé muy sorprendido. Sorprendido al final no, porque sé cómo iba en ese aspecto. Pero sí, muy buenas sensaciones en la carrera y la verdad es que muy cómodo. ¿Y cómo se prepara uno para este tipo de competiciones? Porque entiendo que no es lo mismo un Mundial que otros campeonatos que hayas podido hacer por aquí, recientemente también en Sevilla, ¿no? Creo que esto lleva una preparación más seria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, cambia mucho. Sobre todo lo que más cambia es la mentalidad y la presión que te rodea. Porque yo intento quitarle hierra al asunto continuamente, pero bueno, tú vas por la calle. ¿Cuándo era? ¿Cuándo era el Mundial? ¿Cuándo lo tenía? ¿Cuándo? Bueno, yo quiero no acordarme y ya me lo estás recordando. No, hombre, no es que no quiera recordarlo, ¿no? Pero bueno, la presión es muy distinta y lo que cambia sobre todo es la mentalidad. Porque la forma de entrenar al final siempre es la misma porque yo me exijo lo máximo tanto para un triatlón en Sevilla como para el Mundial, ¿no? Pero lo que cambia es la manera de que… La presión ambiental, ¿no? La presión ambiental. Tu familia, tus amigos, tu equipo, tu… Todo, todo, todo. Todo es como que vamos día a día, pero sabemos todos de qué ese día está ahí. El físico controlar eso también, ¿no? No sé qué es más difícil, si el físico o la mente. Este año no ha sido fácil para mí. Hace un año cosas así, mi vida, pues cuando esto tiró para adelante, no fue fácil la adaptación. Yo psicológicamente no lo he pasado bien. He tenido momentos en los que lo quiero dejar y que no le he visto la luz al final del túnel. Y es totalmente entendible. Tenemos que saber escucharnos y tenemos que respetar nuestros malos momentos porque son los que verdaderamente nos van a enseñar. Pero lo destacable a una prueba de harto nivel como esta es cómo lleves la mente de preparar y cómo gestiones las emociones en los momentos malos. Oye, y es verdad que se siente en este tipo de competiciones el calor de la gente, aunque no estén físicamente, quiero decir, tú has sentido a tu pueblo ahí detrás, a tus patrocinadores, a la gente empujándose. ¿Es cierto que eso es así? He sentido cada... y he recordado y es una carrera corta, pero que en ese momento se hace el arca cada metro en la bici, cada metro corriendo. Te acuerdas de absolutamente todo. De cuando presenté el proyecto en el atuntamiento con todo el pueblo a cuando hablé con Miguel González del NER, cuando hablé con cualquier persona, la charla de antes con mi pareja, las lágrimas con mis padres muchas veces, de ahí te acuerdas de todo, pero sientes el calor de toda la gente, de amigos, de todo. Y al final solo estuvieron presentes mis padres y mi pareja, pero al final eso no deja de... eso sientes a toda la gente. Y es importante también el apoyo, el patrocinio, el tener a empresas detrás tuyas apoyándote también, porque, en fin, esto es costoso. Sin duda. No nos vamos a engañar, ¿no? Es costoso y además encima de recibir tu dinero lo que haces es casi poner dinero, ¿no? Sí, claro, sin ninguna duda. Al final el apoyo de patrocinadores y de gente que te apoya económicamente detrás es lo que le da vida a mí y a muchos más atletas, porque al final tienes un sueño que solo ves tú y hay una persona, una corporación, una empresa que dice voy a confiar parte de mi capital, de lo que he logrado en ti solo porque me estás diciendo que vas ahí a eso y que bueno, y que lo vas a hacer genial. Y bueno, pues ahí están, esas personas se merecen, sin duda tienen un cacho de este mundial para ellos. Oye, qué orgullo, ¿no? Que tienes camisetas, ¿no? Tiene que ser algo... Es algo increíble. La primera vez que yo me enfunde este mal, yo no me lo creía. Es algo que nunca ves posible, que representar a tu país en una prueba internacional. Es algo que recuerdo... Es lo máximo. Que recuerdo ver de niño con mi padre en casa, una carrera por aquí. Es algo que nunca, yo nunca me lo he imaginado. Bueno, ¿y cómo llega Pepe Tatay hasta donde está hoy? Que de aquí en adelante, en fin, a ver lo que nos encontramos, ¿no? Pero hasta alcanzar lo que eres hoy, ¿cómo se llega? ¿Cómo llega Pepe Tatay a ser lo que soy? Bueno, pues... Porque tú ibas para las futbolistas, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estaba en el fútbol a todo lo que daba. Y al final, bueno, pues yo era, como todos los chavales, en el fútbol aquí, en el campo de Antonio Galindo, en Marismilla, muy bien. Pero bueno, las cosas se torcieron. La rodilla me dio un poco la cara, tuvo una lesión, tal cual. Y como que sí, realmente también le perdí un poco el entusiasmo, ¿no? Entonces, nada, yo me metí en la bici. Bicicleta de montaña, con club deportivo de amigos de la bici, local. Mucho cariño de todos ellos. Qué importante eso, perdona, ¿eh? Que tener a un club, en este caso, donde tú puedas iniciarte y contar con ayuda, con la colaboración de la gente, es importantísimo eso. Yo tenía 14 años, yo no tenía medios absolutos para nada. Yo no podía salir solo en la bici de Nerva, no sabía ruta, no sabía nada. Y bueno, tenía ahí a personas, Juan Carlos Pastor, Nico, Evila, Raúl Sánchez de Río Tinto, son personas que me han enseñado muchísimo, gran parte de lo que sé. Y al final, pues, les estoy eternamente agradecido también, porque yo era un crío que le gustaba la bici, pero de ahí a que te gusta la bici, a competir de manera casi exclusiva en un campeonato del mundo, hay un trecho. Eso es lo que se va haciendo poco a poco, la bicicleta de montaña, después el gusanillo de la de carretera, después, bueno, doy el salto al triatlón, como un reto que me propuse. Tienes contacto también con los runners, ¿no? Sí, con los runners también, muchísimo. Tuve poquito tiempo con ellos, pero también le tengo mucho cariño a Eli, también Roela, Leo, todos ellos son también personas muy entrañables del pueblo y que también tengo mucho contacto con ellos. O sea, esta etapa es imprescindible. Es la más importante. Eso es. Es la etapa que todo curso y todo trayecto tiene que ir fundado por unos buenos pilares. Correcto. Y esos fueron los pilares que me llevan hasta donde hoy estoy, sin ninguna duda. Es como el estudiante que no logra hacer la ESO porque no tiene una buena primaria. O sea, fue mi primaria, fue mi parvulario casi. Sí, sí, fue mi parvulario, evidentemente. Y sí, mucho cariño. ¿Y cuándo llegan las primeras competiciones? ¿Ya te lo crees? Dices, oye, ¿al igual puedo hacer algo yo en este deporte? Fue la primera competición de triatlón, fue el campeonato de Andalucía. Yo no sabía ni qué era el campeonato de Andalucía. Yo me escribí y anunciaron que era el campeonato de Andalucía. Mi primer triatlón, yo no sabía dónde meterme. Yo tenía, la verdad es que... Pero quedé séptimo. Quedé séptimo y bueno, hice una muy buena carrera en un triatlón olímpico, distancia olímpica. Y la verdad es que súper contento. Acabé súper emocionado. Y eso, ¿qué es eso? Le decís de la motivación y la disciplina. Justo hoy he estado leyendo algo de eso. Y la motivación es muy importante. Es muy, muy, muy importante. Porque la disciplina sí es algo que está, pero realmente siempre tenemos una motivación para algo que queremos hacer. Siempre. Y el que no diga que no, miente. ¿Y cuándo llegan tus primeros podios? Eso de subirse al cajón. Bueno... La primera vez, ¿te tiene que dar un gusarillo? Sí, bicicleta de montaña tuve unos cuantos. También siempre lo recordaré a esa huelva extrema. Fui el participante más joven y me llenó de orgullo. Y bueno, después el primer podio de triatlón fue en Sevilla. Fue una tercera plaza en triatlón olímpico. No creo recordar. Con dos compañeros, aunque hoy tengo mucho contacto con ellos. Y uno de ellos es atleta nacional de carrera de pista. Y bueno, tengo contacto con él también. Y hace poquito estuvimos hablando. Ese fue el primer podio que tuve en triatlón. Y bueno, después siguieron algunos más en Sevilla. Tuve también un episodio oscuro en el que tuve el accidente en triatlón huelva. Que me seccioné un nervio con una piedra. Lo paso un poco mal. Casi me aparto un poco del triatlón. Pero bueno, también me supe reponer con el tiempo. Con el apoyo de los míos. Y nada, a partir de ahí es como que empezó el capítulo de verdad importante. Porque a partir de eso, yo pasé de dejarlo a un campeonato de Europa. Así que bueno, fue también muy importante para mí. Oye, hay personas que cuando se han enterado que te íbamos a entrevistar. Y no me he podido ir aquí sin hacerte estas preguntas. Me han dicho, oye, pregúntale qué es lo que hay que hacer para tener un cuerpo como el que tienes. Perdona, pero me han insistido mucho. ¿Tú qué haces para tener un cuerpo como el que tienes? Pues mira, yo ahora mismo llevo sin al gimnasio. ¿Hay una alimentación especial? Bueno, llevo sin al gimnasio tres meses. ¿Tres meses sin pasar por el gimnasio? Yo no piso al gimnasio hace tres meses. ¿Y cómo lo haces entonces? Mi entrenador está harto de decirme que baje el volumen de entrenamiento. De entrenamiento de pesa. Porque al final uno de los enemigos más visibles del triatlón es el peso. Mantener la potencia a kilos. Y al final contra menos peso y más rinda es lo que te potencia. Encima de la bicicleta y corriendo. Y sí, es algo que tengo una pelea viva con él siempre. Pero bueno, al final yo llevo una alimentación que... ¿Normal o no es específica? No, yo no tengo nutricionista. ¿No? Yo no tengo nutricionista. Yo como de todo. Me intento de meter todo en la pirámide alimenticia. Todo en su justa medida. Lógicamente la proteína y los hidratos es algo que es indispensable para mí. Pero la grasa también es una cosa importante que debe de haber. La grasa saludable. Es necesaria. Sí, sí. No abusar de azúcares, no abusar de sales, de procesados, tal y cual. Y con eso es algo que después el cuerpo te lo va a agradecer si tienes un buen respaldo de entrenamiento detrás. Así que bueno, eso no hay ningún secreto. El secreto al final está en entrenar, en comer bien, en descansar y ya está. Un poquito más. Bueno, y de esta herramienta que tenemos aquí, ¿qué me puedes contar? Pues esto fue... Esto es... Qué maravilla, ¿no? Esto... La he cogido ante nuestro cámara a Lexi. Y ha dicho, no sé qué pesa menos, si la cámara o la bici. No, sí, esto es una máquina, es la mejor bici que he tenido hasta la fecha. Es una Special Light que sin duda ha vivido muchas alegrías conmigo en el poquito tiempo que llevamos juntos. Y nada, espero que sean muchos más. La verdad, es una maravilla. Tiene todo lo que algún día dije que tendría mi bicicleta y bueno, lo conseguí al final. ¿Y esto aquí de la bandera española con tu nombre ya? Eso es el detallito que queda ya para embarcarla del todo. Bueno, ¿y cuántos kilómetros le queda a esta bicicleta en el futuro? Quiero decir, vayamos a hablar de lo que nos espera de aquí en adelante. ¿Hay metas por delante? ¿Hay nuevos proyectos? ¿Qué tienes en mente? Bueno, pues yo ahora mismo estoy... Sí que es verdad que he dicho que después de este Mundial iba a tomarme un tiempo para mí de estar tranquilo, de pensar más en perfil bajo. Pero al final eso es engañarme a mí mismo. Porque va a llegar 2025, va a salir listo oficio de competición y voy a decir esto, esto, esto. Pero bueno, sí que es verdad que espero el año que viene que volvemos a ser sede internacional de triatlón. Durante el trayecto de las series mundiales en Málaga salió la gran noticia de que Galicia va a ser elegida para la gran final de las series mundiales. Además también es el... Bueno, tienes que estar ahí. Sí, seguro, algo seguro haremos. Pero también va a ser mundial multideporte allí en Pontevedra. Y yo no quiero auto presionarme ya, pero seguramente lo debo por estar en algo así o parecido. Algo tendrá que haber siempre. Vale, vale, vale. Bueno, nosotros estamos deseando verte competir de nuevo. Así que, y prontito, no pares la máquina. Si me das un minuto, quiero dedicarle unos minutos ligeros a mi familia, que ha estado siempre para mí, siempre apoyándome desde todas y cada una de mis metas. También quiero dar una mención especial a mi pareja, que creo que es una persona que ha llegado hace relativamente poco, pero creo que con lo que ya me he aguantado ya hace por años, porque la pobre ha estado estudiando en el coche, comiendo en el coche, mientras entrenaba, me ha acompañado absolutamente en todos los entrenamientos. Eso es amor, no es más tu tontería. No tengo ninguna palabra para agradecértelo, de verdad. Y espero y deseo que sea en muchísimas más aventuras, que me ha acompañado en esta, pero espero que sean en muchísimas más y que, bueno, que te quiero muchísimo. Muy bien. Pepe Tatay, campeón. Venga. Muchísimas gracias. A ver si nos damos nuevos éxitos. Sí, seguro que sí. Suerte, suerte. De eso, muchas gracias. Pues nada, amigos, espero que haya sido esta charla que hemos mantenido hoy con Pepe Tatay tan enriquecedora como me lo ha resultado a mí en este Complejo Municipal de Deportes, Antonio Galindo, y con esta máquina que tenemos aquí al lado. Nada más, hasta una próxima ocasión. Que sean felices. Adiós a todos.